Te voy a enseñar una estrategia brutalmente interesante para vender tus primeros 200 tickets en un concierto en vivo con tu artista, con tu banda, con tu proyecto musical. Pero presta mucha atención, porque esto, aunque posiblemente te suene, lo hace muy poca gente y es una grandísima herramienta para integrar al público que tengas y no necesitas una grandísima comunidad, no necesitas tener millones de seguidores, para conseguirlo. Simplemente, por supuesto, tener una base de seguidores sólidos, de seguidores reales, verdaderos, que ya, bueno, tú puedas notar que se apasionan con la propuesta musical. Bueno, pues vamos a ir paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer para ese evento es conseguir que el evento tenga una connotación especial, que no sea un concierto más, que haya un motivo realmente de peso. Eso lo puedes, bueno, puedes buscar ahí el motivo en cuanto a los años, porque cumples X años en el mundo de la música y es un número redondo. El motivo puede ser que es el día, lo haces el día de tu cumpleaños para celebrar precisamente ese aniversario, etcétera, etcétera. Tienes que buscar un motivo de peso y ese motivo debe de estar muy invadido por la excepcionalidad. La gente tiene que ver que eso es algo que a lo mejor no se vuelva a repetir, ¿vale? Eso es importante. Lo puedes anclar a una fecha concreta, interesante, importante de unas fiestas que se desarrollen en tu ciudad o donde vayas a hacer el evento, etcétera, etcétera, ¿vale? O puede ser un evento que lo hagas con varios artistas invitados y sea algo único, especial, pues con un repertorio único que jamás se va a repetir más allá de tus canciones. No sé, tienes que buscar para que ese evento sea percibido como algo excepcional. El segundo punto es crear packs, pero antes de esto te voy a decir qué herramienta es la que vamos a utilizar para vender estos 200 tickets, teniendo incluso poca comunidad. La herramienta va a ser el crowdfunding. Ya sabes que el crowdfunding es vender de manera anticipada lo que tú quieras. ¿Cómo? Pues dándole a cambio una serie de productos, ¿vale? Con cierto valor para que esas personas te anticipen el dinero. A fin de cuentas, es un intercambio, pero un intercambio basado en la integración. Ahí lo que tenemos nosotros que hacer es potenciar muchísimo el sentido de pertenencia, porque al final la gente no va a querer participar en una acción de crowdfunding porque quiera una camiseta que tú le vas a dar a cambio, ¿vale? Sino por formar parte de esta acción exclusiva, ¿vale? El crowdfunding tiene, bueno, depende de qué plataforma utilices, pero básicamente suele tener una fecha de inicio, una fecha de final, donde la gente pueda participar y un objetivo marcado que se tiene que cumplir. El objetivo lo marcas tú, el objetivo económico, por supuesto. Pero ya te digo que la diferencia es que a esas personas que de manera anticipada van a colaborar, ¿vale? Van a ser tus mecenas, tú tienes que darle algo a cambio y eso tiene que ser un producto interesante. En este caso, como estamos hablando de conciertos, podemos crear packs donde se integren algunos tipos de entradas, yo haría tres packs, ¿vale? Con tres tipos de entradas y que cada una de esas entradas tenga acceso a algo, tenga algo diferente a las demás, ¿vale? Por ejemplo, un pack puede ser la entrada con una camiseta exclusiva, una de las 200 camisetas exclusivas de ese evento. Otro pack tiene que ser un pack intermedio donde incluya la entrada, la camiseta exclusiva y acceso al ensayo, no sé, por decir algo, ¿vale? Y otro pack que sea mucho más VIP, incluye todo lo anterior, más una zona exclusiva, prioritaria, donde ver el concierto, más lo que tú consideres, ¿vale? Entonces, tienes que darle mucho valor a ese último pack porque siempre hay público que quiere adquirir y comprar lo que los demás no tienen, ¿no? Entonces, quieren sentirse exclusivos y te puedo asegurar que son las primeras entradas que se venden. Un segundo que le doy un trago al café. Resumiendo hasta este punto, vamos a vender 200 tickets a través de una acción de crowdfunding. El crowdfunding es la manera de vender anticipadamente algún producto o servicio, lo que quieras, a cambio de algo. Esa persona apuesta y confía en ti, se integra en tu proyecto y tú le tienes que ofrecer algo para potenciar todavía ese sentido de la pertenencia. Luego, lo que tenemos que hacer es elegir la plataforma de crowdfunding que mejor nos venga. Todas suelen ser interesantes. La plataforma, a fin de cuentas, no es lo más importante. Lo más importante es que tú tengas una comunidad base de donde tirar, ¿vale? Pero sí que la plataforma, por supuesto, te tiene que hacer la vida más fácil. Plataformas interesantes, Indiegogo, Berkami, Ulele, que es una plataforma que se ha, bueno, adentrado muy bien, por ejemplo, en España. Bueno, hay muchísimas plataformas. Tendrías que ver las condiciones y seleccionar aquella que mejor se adapte a ti. Evidentemente, lo interesante es que te pongas un objetivo económico. En este caso, sería un objetivo de entradas, pero la base de todo va a ser económico. Vas a vender 200 entradas, que eso supone unos ingresos tal para que ese evento se pueda llevar a cabo. Y la gente tiene que sentir que, bueno, pues que va a ser algo único, algo especial y que ellos van a formar parte, integrándoles en ese evento desde el segundo número uno, ¿vale? Luego, una vez que tenemos la plataforma, tienes que preocuparte mucho. Evidentemente, van a faltar algunos cabos, ¿no? Pero te estoy dando algunos detalles importantes para tenerlo en cuenta y para que te cueste mucho menos trazar una estrategia. El vídeo, el vídeo que vas a utilizar para presentar esa oferta en la plataforma y es el vídeo que vas a mover para convencer a la gente. Tiene que ser un vídeo de integración total, de emoción. Un vídeo, pues eso, todo lo que he comentado anteriormente, donde cuente cuál es el proyecto y por qué es un proyecto único donde cualquier persona tendría que apostar. Ahí te lo tienes que currar, ahí sí que tendrías que invertir. Si puedes, en grabar un buen vídeo, en que te ayuden expertos en la materia, un videomaker que saque buenos recursos, un vídeo que no sea muy largo, un vídeo corto, pero que a mí me llegue. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Y, por supuesto, este tipo de vídeos se hace con creatividad muchísimo mejor, ¿ok? Luego, el punto número 5 es el plan, la estrategia. ¿Cómo aterrizamos? Bueno, pues en esa estrategia de crowdfunding para vender 200 tickets, ya hemos hablado de lo anterior, de la excepcionalidad del evento. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es diseñar un plan previo de acciones para potenciar la campaña de captación y que la gente se vaya apuntando, se vaya integrando en este proyecto. Entonces, acciones, como por ejemplo directos, donde estés solo, o sea, si eres el artista o si eres el e-manager o manager, pues que el artista esté solo, hablando e interactuando con el público, con público, acciones presenciales, iniciativas que sean interesantes, contenidos que sean altamente de conexión total, de pura emoción y todo lo que hagas tiene que ir orientado y tiene que ir vinculado al plan de crowdfunding, al evento. Entonces, si tú haces un buen contenido, lo subes a YouTube, lo subes a Instagram o lo subes a TikTok, tienes luego que enviar a la gente a que participe de manera anticipada en ese evento tan especial que estás preparando. Luego también, pues eso, puedes contar con invitados del evento, llevando a cabo acciones con personas que vayan a participar, si es que van a participar otros artistas, en ese evento. Bueno, pues utilízales para que sean contenidos recurrentes y relevantes. Y luego también, si lo consideras algo de publicidad, hacia aquel público que ya de alguna manera ha interactuado contigo y que viva cerca, literalmente cerca, del lugar donde vayas a llevar a cabo el concierto presencial. Esto lo que tienes que hacer es aterrizarlo y trabajarlo con tres meses de antelación, dos meses, para tenerlo todo muy, muy bien atado, ¿vale? Y luego, el punto número seis es el usar disparadores mentales, que se llama. Cada vez que se vende en Internet es interesante apoyar la venta sobre este tipo de códigos en tu discurso, pues para que la otra parte no se te distraiga, no te lleve a la cuneta, ¿no? Y te tenga siempre en sus prioridades, preste toda la atención que merece tu propuesta. Bueno, pues esto, evidentemente, cuando estamos detrás de una pantalla con todas las distracciones que tenemos, es muy normal que nos vayamos a las primeras de cambio porque suene una notificación del WhatsApp, porque alguien nos llame, porque tengamos al niño o al papi o a la mami llamándonos, etcétera, etcétera. Entonces, en todo lo que te he contado anteriormente, en ese discurso de captación, en ese plan, pues tú tienes que apoyarte mucho de historias, ¿vale? Tengo por aquí un vídeo que he subido bien hace poco a YouTube, sobre todo, donde te cuento las partes que debe tener una historia. Entonces, es muy interesante apoyarse porque las historias hacen que conectemos de emoción a emoción, ¿vale? Después hay otro disparador que es muy potente, que es la escasez. Y aquí, en una acción de crowdfunding, tenemos que jugar con la escasez. Son 200 tickets, son tickets limitados. Tenemos que ir, poco menos que retransmitiendo los tickets que van quedando, ¿para qué? Pues para aquella gente indecisa, no se lo piense tres veces. Entonces, bueno, pues ahora tenemos 200. Dentro de cuatro días anunciamos que quedan solamente 120. Luego, y vas anunciando, sin mentir, siempre desde la verdad y la honestidad, pues los tickets o los días que quedan para que esto se cierre, ¿vale? Después, la prueba social, la prueba social es demuéstrala a la gente que otras personas ya están participando, ya están adquiriendo sus entradas. Eso lo puedes demostrar con pantallazos en la plataforma, invitando a personas que hayan adquirido la entrada para hacer directos. Hay 20.000 maneras. Demuéstralo, por favor, porque esto hace que la gente vea que lo que estás ofreciendo funciona y esto provoca un efecto multiplicador que contagia y es bastante poderoso. Después hay otro disparador mental que es muy interesante, que es el de la especificidad. Cuando hables del evento, adéntrate en detalles pequeños. No te centres en decir que eso es un concierto. Adéntrate más en el detalle. Eso es un evento especial donde vamos a tener esto, esto y lo otro. Métete un poco en la letra pequeña porque eso lo utilizan muchísimo las series de televisión y eso hace que pongamos el foco literalmente y que mentalmente nos vayamos a ese lugar, nos traslademos. Y luego, por supuesto, hay un disparador mental que es importantísimo, que es la emoción. Logra tocar la emoción. Por ejemplo, en ese vídeo que te he contado anteriormente, es importante que en este vídeo te bases en una historia, metas una historia potente y dentro de esa historia mete la emoción. La historia, ya sabes, te lo voy a decir rápidamente, tiene que tener un comienzo, un desenlace, un final, pero ese comienzo debería de arrancar con cuándo fue y dónde fue. El comienzo de esa historia, luego qué es lo que pasó y finalmente el desenlace, el aprendizaje y el porqué del evento. El evento debería ser un poco el final. Bueno, pues después de esto, lo último que tienes que hacer es activar a influencers que tú tengas controlado, aunque no sean de la música, y que puedan apoyarte. Tienes que pedir muchísima ayuda, muchísimo apoyo, amigos que tengan comunidades medianamente interesantes, a medios locales o no locales, instituciones, si es que la tienes, alguna marca, bueno, concursos. Los concursos, si lo vas a hacer, que sean de integración, o sea, etiqueta a un amigo de, o sea, subes un vídeo, por ejemplo, a Instagram, que se va a desarrollar en Instagram, el vídeo que sea, por ejemplo, el vídeo que has grabado para potenciar la captación de esta acción de crowdfunding, ¿no? Y luego en el texto, tú, a través de una historia, pues, le incitas, bueno, una historia o no. pon el caramelo por delante, que es lo que estás preparando tan potente y di que activas un concurso donde tengan que etiquetar en comentarios, al menos un amigo, que estaría encantado de asistir a este evento. Ahí básate muy bien en los valores del evento, en la promesa, en el propósito, en eso que se van a llevar detrás del evento, ¿vale? Y luego le dices, oye, bueno, pues, para participar en este concurso, etiqueta a un amigo y sígueme, por supuesto, por lo menos, pide esos dos requisitos, ¿no? Pero el concurso va a funcionar si realmente el premio que das anuncia también el día que vas a dar el premio y ese día cumple y lo anuncias en esa plataforma. Bueno, pues, funcionará si el premio es potente. Por ejemplo, una canción personalizada que le componga el artista en base a la historia que diga la persona que ha ganado, ¿no? Eso es un premio de un valor incalculable, de un valor emocional también potente y eso es importante e interesante. Y ya con esto termino, el study doing, desde el momento en el que comiences a mover esta acción, este evento, el study doing no es más que contar todo aquello que no se suele ver, contar el proceso de creación, ¿vale? Métete a la gente desde ese proceso de creación, que es fantástico, ¿no? Es como si fuera el backstage de un concierto. La gente no ve lo que hay detrás, todo lo que se mueve detrás, ¿no? En la fabricación de ese evento. Bueno, pues, el study doing es desde ese momento empieza a compartir contenidos donde la gente vea que estás confeccionando, que se está preparando ya el cartel del evento, que estás ya diseñando los productos de merchandising que se van a dar en el propio evento, que estás en la sala mirando, pues, las diferentes zonas donde se van a ubicar los packs que vas a ofrecer, estás ensayando con el grupo, con la banda, todo eso son pequeñas historias que están dentro de un study doing y que te va a ayudar a que la gente, bueno, pues, sobre todo a crear expectativa de cara a tu público y de cara a ese gran evento. Bueno, pues, estos son ocho pasos para conseguir vender 200 tickets en un primer concierto o si te has enfrentado y todavía no has vendido lo que necesitas, te puedo asegurar que si lo trabajas bien, que si lo haces bien, que si sabes llegar con un mensaje potente y haciéndolo a través del crowdfunding, tú vas a vender 200 tickets, ¿vale? Entonces, bueno, me encantaría que si lo pones en práctica, que me comentases por alguna vía qué tal te ha ido y lo pudieras compartir conmigo. Venga. Ah, por cierto, justo debajo de este vídeo te dejo un enlace sorpresa que te va a ayudar a crecer todavía más aquí en el mundo de la música.